Bienvenidos a una nueva edición de Notepoe, les habla Crocs, y tenemos información de lo que viene en las próximas patch notes. Y si para el final de la semana estamos planeando sacar la 3.19.1, que va a tener varias cosas de balance, como cambios a la Arnémesis y a la Currency Eldritch. Además de mejoras al Legos Galantra, que hemos discutido aquí en el último post que hicieron, y hemos preparado una preview de las patch notes. Las próximas patch notes están sujetas a cambios antes del deployment, o sea, antes de que salgan, y va a salir primero para PC y luego va a salir para consola. O sea, vamos a empezar de una vez con esto, Legos Galantra Changes. Se incrementó la cantidad de Reflecting Mist que encuentras por aproximadamente un 50%. O sea, vamos a encontrar más Reflecting Mist, que es donde sale la joyería que ya viene lista, no la que tú pones, sino la que ya viene lista. La que ya viene lista, que simplemente te sale, que tiene algo, te salen dos opciones, tú eliges una, y ya está. Eso es básicamente la joyería, la Reflecting Mist. Los Bridge Lords ahora spawnean mucho más cerca del inicio de la brecha. Esto es porque mucha gente se quejaba de que no había chance de matarlos. Entonces, bien. Aunque el tema era más que todo la vida que tenían, pero supongo que si están más cerca de la brecha va a ser más fácil. O más Rippy, no lo sé. Las formaciones de rocas de Legos Galantra ahora bloquean proyectiles, permitiéndote esconderte detrás de ellos para los ataques de los enemigos. Eso suena cool. Se amplió el tamaño de los puentes que conectan algunas tilas de Reflexiones de Legos Galantra. Las Reflexiones de las Ligas donde Galantra está presente, ahora van a tener un diálogo de inicio y un diálogo de final. O sea, cuando entras a la tila y cuando sales de la tila. Ok, eso es lore. Eso es interesante. Cambios de Arnémesis. Los Heraldine Minions Arnémesis Modifier ya no puede aparecer en Delft en la Azurite Mine. Los monstruos que spanean en Legion, Bridge o Beyond en la Azurite Mine todavía pueden tener estos modificadores. O sea que no puede aparecer en la mina el Heraldine Minions, pero sí puede aparecer en la mina si estás haciendo un Legion, Bridge o Beyond. Ok. Igual esto va a ser bastante raro que suceda, pero ya saben que puede pasar. Los monstruos raros que spanean durante una pelea de bosses ahora están limitados a dos modificadores de Arnémesis. Gracias. Los monstruos raros que no dropean loot ahora están limitados a dos modificadores de Arnémesis. Esto por lo menos me imagino que es Harbinger, por ejemplo. Ahí salen monstruos raros y esos no dropean ítems como tal, lo dropea el Harbinger al final. El aura de Executioner de Arnémesis Modifiers y Verdant Spores que inflige Hell in Nova de Rejuvenating Arnémesis ya no puede afectar a los minions de un jugador. Esto es algo de minions, no sé qué hará eso, pero bueno, gente de minions supongo que está feliz. Cambios de Beyond. La vida de los monstruos de Beyond, de los bosses, se ha reducido por un 5%. Ok, esto no debería haber pasado, me parece que la vida estaba bien. Tiene bastante vida, pero la pelea es bastante, es interesante la pelea. O sea, no es simplemente como que, no se siente injusta en ningún momento, sobre todo porque no tiene mods adicionales los bosses. Excepto en tu mapa, pero lo que pones en el mapa tú lo controlas. Si el boss tuviera mods de Arnémesis, ahí sí diría, ok, hay que bajarle la vida. Pero no, este 5% no es mucho, pero there you go. La vida de todos los monstruos de Beyond se ha reducido por cerca de un 60%. ¿What? 60%. Jesus, dude. O sea, yo no sentía, sentía que eran más tanky que el resto de los mobs, pero no para un 60%. Excepto en el lago. En el lago sí son consideradamente más tanques. Wow. No sé si tal vez yo tengo mucho daño o qué, pero yo no lo sentía, sí. Sentía que tenían más vida, pero no demasiada vida. Pero bueno, whatever. Bien, esto supongo que, esta parte está bien porque los mobs de Beyond son medio bullshit en algunos. Hay algunos modificadores de los bichitos de Beyond que son mentiras. O sea, que te bajan que si hace que tomes 100% increased damage y cosas así, entonces tal vez está bien que sean un poco más débiles. Pero bueno, whatever. Se mejoró los resultados de usar una Tainted Orb Fusing, Tainted G-Water y Tainted Mythic Orb. Ah, interesante. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto se mejoró esto? Esta es una gran pregunta. Pronto lo vamos a saber. Pronto, cuando salga este patch, alguien va a hacer un video con 100 Tainted Autofusing y sabremos más o menos cuál es el chance. Yo espero que esté más cerca de 50-50 y que sigan igual de escasas. Porque si es 50-50, me parece que está bien, que si matas a un boss te tire 2 o 3. Tiene sentido, pero, ¿sabes? Si es 10 a 90, o 1 a 9, es injusto que tiren 3. Porque, o sea, no te dan ni siquiera para linkear algo. Los bosses de Beyond ya no pueden spawnear en Temporal Incursions. Ok, eso es divertido. Pero, cierto, no debería pasar. Otros cambios y mejoras. Se redujo el daño que se hace a los Minions, los monstruos de Liga y los bosses del Endgame, que se sentían que eran demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado negativos, demasiado fuertes. Como, por ejemplo, el Beam del Shaper y algunos Slams Skills. Tool, Creeping Avalanche y otros Skills de Cirrus y muchos otros más. O sea, básicamente hicieron un pasado por todos los Skills del juego o todos los Skills del Endgame y revisaron de que le hicieran menos daño a los Minions. Como si no fuese suficientemente OP. Bueno, ahora son más tanques todavía. Eldritch Exalted Orb, Eldritch Chaos, Eldritch Annulment. Ahora se drop in en áreas de menor nivel y su drop rate también ha sido buffeado. Habrá que ver cuánto, pero esto es algo que, si no nos van a traer los Crafts de Harvest de vuelta, esto tiene que pasar que si en... ¡Ey, Saru! Fizzbump. Gracias por ese tier 1. Un abrazo también de vuelta, papucho. Ajá. Si nos quitaron los Crafts de Harvest, esto debería caer que si en mapas amarillos. O sea, sí, que si en amarillos. Y amarillos, estoy hablando que si tier 6. Tier 6 en adelante. Porque esos Crafts son muy importantes para poder craftear ítems. Y esto ni siquiera afecta a todos los tipos de ítems. Porque esto no lo puedes usar en joyerías. Esto no lo puedes usar en... ítems influenciados. No lo puedes hacer en nada de eso, así que... Debería caer bastante pronto si nos vas a hacer sufrir con... Porque no tenemos los Crafts de Harvest. I don't know. Pero, bueno. Las Marks que te aplican un monstruo ahora son removidos y te mueves a gran distancia lejos del monstruo. Esto nunca fue un problema para mí, pero tiene sentido que lo hagan. Deberían haberlo hecho porque es bullshit. O sea... No. Eso... Para pensar, los monstruos no deberían poder aplicar Marks. Cuando digo que no puede aplicar Marks, no me refiero a que no puedan poner las Marks en sí. Sino que tengan una duración, así como las otras Courses. Así como debería pasar. Se bajó el número de los monstruos raros y mágicos que se exponean durante los bosses de Harvest. Pero espero que no el número de mobs. Sino el número de monstruos raros y mágicos. Pero no el número de mobs en total. Porque las peleas de los bosses de Harvest, al menos que tengas mucho daño, son peleas largas. Y necesitas esos mobs para recargar tu flask. Así que... Espero que... Sí, hay menos monstruos raros y mágicos, pero deberían haber igual la misma cantidad de mobs. La estación de Horticrafting. Ahora te dice cuántas Life Force tienes de cada tipo. Eso me parece cool. Se redujo la posibilidad de que una secuencia completa de Strongboxes pueda fallar en spawnear en áreas donde está la memoria de Alba. O este mapa es una porquería, de todas maneras, no importa. De todas maneras, no importa. Esto me parece que es la memoria más meh de todas las que hicieron. Y creo que tiene que haber una memoria que sea peor que las demás para que las otras se sientan bien, pero... Wow, o sea, esta es horrible. O sea, yo esperaba de que... Cuando decía una cascada de cajas, yo esperaba, no sé, 15 cajas, 20 cajas. Y que spawnear... Y que fueran abriéndose en secuencia. O sea, tipo, como abrías uno, pasaban 3 segundos, se abría la otra y así. No es como que abrías unas, limpiabas todos los mobs y después se abría la otra. Porque entonces no es desafiante. Y no es tampoco tan divertido. Y son nada más como 3 cajas de paso en secuencia. O sea, no sé, es raro. I don't like this. I don't like this. La opción de confinar tu mouse en la ventana. Esto es algo para prevenir que los que tienen un monitor muy grande se salgan de la pantalla. Ok, tiene sentido. Se obtatió la descripción de la X Aurora en cuanto al Recover Energy Shield. De Recover Energy Shield a que previa... Ah, ahora dice Recover Energy Shield. Antes decía Replenish Energy Shield. No tiene ningún cambio funcional. Ok, perfecto. No tiene sentido porque Replenish es el único lugar... Que creo que dice Replenish. Y tiene sentido que diga Recover porque es la misma sintaxis que se usa con la vida. En la vida dice Recover 5% of life, por ejemplo. Pero dice Recover, no dice Replenish. Que, de nuevo, tú dices como que bueno, pero Recover y Replenish no son como sinónimos. Sí, pero en Pado Hexal, ¿sabes? Increase y more no lo son. Increase damage de tu lado es una cosa. Increase damage taken del enemigo es otra cosa. Entonces, deberíamos tener consistencia. Así que esto es un cambio pequeño o casi que irrelevante. Pero me alegra de que esté. Porque es importante la consistencia para saber que cosas funcionen y cosas no. Por ejemplo, ya que estamos en el tema de consistencia. No sé si ustedes sabían, pero el Recoup es regeneración, básicamente. Y saben cómo sé que es regeneración, aunque no diga que es regeneración. Porque si usas los guantes nuevos, el Recoup no funciona. Funciona solamente para tu Rage. Y aquí dice Recoup como vida. No dice que es regeneración. Así que yo esperaba que el Recoup funcionara. Aunque te diga que la regeneración no se aplica a ti. Porque son dos cosas distintas. Y not really. Es lo mismo. O sea, es regeneración, pero con otro nombre. Así que me gustaría que funcionara de otra manera. O que te dijera abajo que el Recoup es como regeneración. Para saber de que, ok, todo lo que afecta a la regeneración, entonces también va a afectar al Recoup. Pero bueno, whatever. Sí, es regeneración, pero de otra manera. De hecho, yo puedo apostar, ya que estamos en el tema, que el nodo del Juggernaut. Que dice que tú te regeneras 1,5% del daño que tomaste. Pero durante 10 segundos. Digo, 1,5% del daño que previniste, del daño físico. Te lo regeneras durante 10 segundos. Es básicamente Recoup pero de 10 segundos. Básicamente. Que tú dices como que, pero son pequeñas cosas. Sí, pero son pequeñas cosas. Cuando piensas un build y resulta que esa cosa te jode. Pues yo estoy usando Recoup porque pensé que no era regeneración. Pero bueno, no voy a rantear en ese momento. Ya me alegro que hayan este cambio. Ojalá que haya más consistencia en el juego para saber qué cosas son y qué cosas no son. Se añadió un tag de físico a las Pochers Mark. Uh, ¿eso es un buff a la Pochers Mark? Porque todo lo que te dé más uno a las gemas de físico, a las gemas físicas, te van a subir también el nivel de la Pochers Mark. Y la Pochers Mark es una buena Mark. Es una muy buena Mark. Así que... Hey, un buff a la Pochers Mark. That's pretty cool. Se usateó el efecto del audio del Arctic Armor para que sea más... No suena tan duro. Ok, fine. Fixiado un problema donde los Packs de Beyond a veces fallaban en spawnear monstruos raros. Ok. Fixiado un error donde los monstruos Elite de Beyond algunas veces no spawneaban. ¿Qué es un monstruo Elite? ¿Esto es diablo? ¿Qué es un monstruo Elite? ¿Se refiere como a los tipos de mobs? O sea, están como los demonios chiquiticos y hay unos que son más grandes como el que es básicamente Kerrygan de StarCraft 2. Que tiene como un montón de tentáculos acá. ¿Será eso a lo que se refiere con Elite? ¿El Pale Angel? Ok, exacto. O sea, supongo que eso es un Elite. Ok, exacto. No, no, no es un boss. Pues si no hubiesen dicho boss. Te voy a suponer que es eso. ¿Un monstruo que lleva a Mirror? Ah. Fixiado un bug donde varios monstruos inmóviles como The Vorers... Que pudieran aparecer con mobs de Art Nemesis que no tenían que aparecer en monstruos inmóviles. ¡Ah! Entonces sí puedes decir qué tipo de monstruos pueden tener qué tipo de mods. ¿Por qué no arreglamos eso de una vez? Porque hay ciertos mobs que no funcionan bien con ciertos mods. ¿Saben por ejemplo... El Kitabas Herald... Si el Kitabas Herald tiene Haste... Es bullshit. Pues te salta encima y el Slam de Kitabas Herald se puede esquivar si no tienes Haste. Y te pega durísimo. Y está bien, no hay ningún problema. Pero tienes que esquivarlo. Ahora, si tienes Haste... Es muy rápido para esquivarlo y tengo un Shotea. Entonces... ¿Qué tal si arreglamos eso? ¿Qué tal si quitamos que algunos mods no puedan aparecer en ciertos mobs? En los que sean directamente bullshit. ¿Qué tal eso? Pero ya con esto sabemos que lo pueden hacer. No sé por qué no lo hacen tan bien en esos, por ejemplo. ¿Saben qué? Se me ocurre ahorita. Ni siquiera estaba pensando en esto. Trister en un devoro no hace nada. Exacto. Porque Trister es para que huyan. Que es un mob que sinceramente no debería existir. Sinceramente. O sea, es... Estaba bien durante Arnémesis porque tú lo ponías conscientemente y tal, y tal, y tal. Pero encontrarte un mob... Imagínate encontrarte un Rejuvinator con Trister. Y con Gargantuan. Tipo, tiene mucho HP, se regenera. Y cuando le intentas pegar, sale corriendo. Sale corriendo y cuando lo alcanzas, está full HP de nuevo. O sea, ¿qué tal si...? ¿Qué tal si no hacemos eso, eh? ¿Qué tal si no...? Si no hacemos ese tipo de cosas. Pero bueno, fixiamos un mob donde el Iron Conduit... Oh, oh. Podría rara vez causar bugs visuales donde parecía que el enemigo no era golpeado por el skill. Ah, ok. Perfecto. No hay ningún problema. Un bug. Fixiamos un bug donde después de regenerarte hasta la máxima vida... Podías marcarse la vida mal cuando cambiabas... Hasta que cambiaras de área. Ah, ok. Entonces, eso es un bug, pero viejísimo. En el que salía... Eso es lo que a todo el mundo le ha pasado. Que te regenerabas y decía que tu vida era, por ejemplo, 3255 de 3256. Y tú dices como que, pero no, nada me está pegando porque no me regenero al máximo. Entonces, yo supuse que era como que estoy al máximo, pero no se acomodaba. Entonces, bien. Bien, un bug visual, pero... Que se haya funcionado porque yo me daba cuenta de cosas que pasaban cuando estabas en máxima vida. No me acuerdo ahorita de uno en particular, pero sucedían. Entonces, yo decía, ok, estoy en máxima vida, aunque la vida no lo muestre. Lo cual es algo que no debería ocurrir, pero bueno, es un bug. Se arregló, ya está. Fixiado un bug donde Sander, con más de 100% Wave Delay Reduction, podría comportarse como que no tuviese Wave Reduction. O sea, ¿salía todo instantánea? Oh, dude. Revert Sander, please. Fixiado en un bug donde usar los flash que tenían, que se usaban cuando estaban en full cargas, no se podía usar múltiples veces en una sola frame. Este es un bug que era a favor de nosotros. No lo acomoden. No lo acomoden. Esto lo que dice es que en una sola frame, o sea, en un instante del juego, si estabas en full cargas, y digamos que llevabas a full cargas, se usaba, y volvías a estar en full cargas, no se volvió a usar. Para eso está bien, porque si lo acabas de usar, no quieres que se lo haga usar. ¿Es el tema de los flash skills? A ver. Fixiado en un bug donde las flash skills que te daban una skill gem con gema alternativa, no estaban ganando beneficio de la quality, y en su lugar estaban usando el stat default de quality. ¿What? ¿Tú me estás diciendo? No, pero eso no puede ser posible. Oh, en realidad sí puede ser posible. ¿Pero todas? ¿Todas pasaba esto? Porque o sea, si tenías Ratio's Fire divergente que te da más buff y tenías un Ball Ratio's Fire divergente cuando activabas el Ball Ratio's Fire no te daba el bonus adicional. ¿No estás diciendo que compré esa gema por 20 exalted la liga pasaba para nada? Bueno, no, no es para nada, porque tenía el Ball y y sí, bueno. Whatever. Ok, whatever, no importa. Bien, ya se arregló. Fuck it. Por cierto, no lo ha hecho esta liga. Fixiado en un bug donde Innocence no era inmune a Knockback cuando te la encontrabas fuera de su arena, como por ejemplo en el Lake of Calandra o en las invitaciones de Maven. Ok. Fixiado en un bug donde la memoria de Einar del Sacred Group exponiaba monstruos. Los monstruos que exponiaban en la Sacred Group se podían quedar atorados en un muro. Sach. Fixiado en un bug donde la torreta de 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 flama de el Ball Omnitech podía fallar en activarse. Fixiado en un bug donde brutos los recasorectos a veces podía quedarse atorado en el terreno de Uppart Vision. Bueno, eso nunca me pasó y nunca vi que pasara, pero bien. Se daba un bug donde poner Control-Alt-C en una tableta Mirror no copiaba las reflexiones presentes en la tableta. Ah, eso es interesante. A ver. Oh. ¿Y se daba Control-C? ¿Y? ¿Y? Ok. Bueno. Si el Control-Alt-C me dice qué tipo de mob me voy a encontrar ahí, voy a ser muy feliz porque a mí se me olvidó las que ya armé. Fixiado en un bug donde los glifos de historia en el Ejo de Alandra eran requeridos para el achievement de No Stone Unturned achievement. Wow. esto es una de las cosas que a mí me hace pensar supongo que esto es muy fácil de acomodar, ¿no? Pero este achievement es un achievement de Steam donde tienes que leer todas las cosas que hay de lectura en Pado Hexel pero solamente durante la historia y los mapas. ¿Cómo piensas en eso cuando la liga tiene todas las bromas que tiene? Pero supongo que esto es algo muy fácil de solucionar y tal vez por eso lo hicieron. Pero bien. Ah, me voy a comprar algo. Ok, nice. Estas botas las craftee como por 20k o 30k aprovecho el notipode para decirles gente compren cosas fracturadas que si con kawas resisten vida alta o some shit like that y las pueden craftear rápidamente con un par de esencias y se ganan algo de money. Esto lo hice como ejemplo hace un par de días y bueno, aquí está se vendió. No gasté más de 50k de craftear las botas. Estoy seguro. Ok. El arte alternativo del Clock of Flames le faltaba la parte de abajo de la de de la túnica. Un bug con controles. Sentiner Locker. Zoom Prince Void Emperor Enchanted ta 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 ta. Oh, este es importante. Fixiado un bug donde el Zoom Prison Void Emperor Enchanted Ring Microsection no se aplicaban Facing o Onslaught a la ascendencia del Raider. Oh, ok. Fixiado un bug donde sumaron un Holy Relic con la Exalted Holy Relic podía volverse invisible cuando entrabas en una nueva área o cuando leveliabas la gema. Fixiado una wonky microintersección de interacción con algunas cosas del astral y golden character effects. Ok. Bien. Estas son cosas que daban tanto valor. Por acá veo algunos cambios importantes que definitivamente creo que son muy positivos como por ejemplo esto. A mí me parece que está bien. No es lo más importante pero me alegro que esté ahí me parece que es algo positivo y particularmente esto de acá me parece que es muy importante. Esto de la Tainted Auto Fusing Tainted Jubiler's Orb y Tainted Mythic Orb muy importante. Esto es lo que tienen que acomodar pero a zap o sea ya para ayer tuvieron que haber acomodado esto porque ahorita es como lo mismo que no tenerla ahorita es un NFT lo estás guardando para ver cuánto lo puedes vender después y esto el valor de estos ítems debería ser muy alto al principio de la liga cuando todo el mundo quiere hacerse su CGL después no puede que sea tan importante hay una otra cosa interesante bueno la gente de los minions va a estar feliz anything else anything else y bueno sí el más uno el Physical Tag a la Pochers feels pretty good pero en general no hay tantos cambios importantes o sea me gustaría saber qué va a pasar con Harvest particularmente eso es lo que a mí más me preocupa el tema de Harvest y el tema de cómo van a rebalancear los Arnémesis pero con los Dubs no hablo de los Dubs genéricos generales o sea lo que está pasando hay gente que se queja yo siento que los Dubs no están tan mal sinceramente yo creo que están bien incluso pero eso de que de vez en cuando sale el Super Mob que te va a tirar un montón de cosas y tengas que detener lo que estás haciendo para buscarte alguien en TFT that's bullshit eso no debería ser una forma de jugar el juego así que eso es lo que yo estoy más más interesado en Harvest y en el tema de cómo se va a ver el tema del cooling eso es lo más importante para mí dijeron que iban a hablar al respecto estoy esperando que hablen al respecto pero fuera de eso all good all good buen post buen post esperamos que no sea el último yo no creo que haya que sea el último pero let's see espero que eso sea todo espero que haya disfrutado el video gente y nos vemos en la próxima bye bye ya